El artista Juan Luis Guerra denunció que fue víctima de robo en el aeropuerto El Dorado. Asegura que perdió una maleta con equipos esenciales para sus conciertos. Juan Luis Guerra se despedía de Colombia tras su concierto en Bogotá, cuando en el aeropuerto El Dorado le robaron parte del equipaje a su fotógrafo y videógrafo. A uno de nuestros compañeros le sustrajeron su equipaje de mano en el momento que hacía su registro en la línea aérea. Hacemos pública esta lamentable situación, ya que en ese equipaje estaba nuestra data de la gira y equipos extremadamente necesarios para nuestros conciertos. La policía explicó. El hecho se presentó por factor de oportunidad en uno de los módulos de salida internacional de la terminal aérea, cuando esta persona esperaba el turno para registrar la documentación correspondiente para un vuelo y pierde de vista su equipaje. Las autoridades analizan los videos de cámaras de seguridad que captaron a los presuntos ladrones saliendo del aeropuerto y cogiendo un taxi. Rogamos que por favor sean devueltos y estamos dispuestos a pagar recompensa por ellos. El artista publicó datos de contacto para recibir información sobre los equipos. Por su parte, la productora confirmó que el concierto de mañana en Chile sigue en pie pese al robo. Gracias.